Anímate mi hermano, tu labor no es el malo. Hazlo bien y sigue siendo fiel. No te desanimes, no te desmayes. Desfuerza fe y por favor siga adelante. Si Cristo pensó que valdría la pena morir por ti y también por mí, no piensas que vale la pena vivir por él. Su amor por ti le costó la muerte, no pensándolo dos veces. No piensas que sin pensarlo dos veces puedes vivir para él. Por amor a él. Oh mi hermano, no me dejes estudiando, siempre sin saña. Oh por favor, no le prestes atención. Él solo quiere, él solo quiere, querimos ti y ser, pensando que ya no tienes valor. Pero si Cristo pensó que valdría la pena morir por ti y también por mí, No piensas que vale la pena vivir por él. Su amor por ti le costó la muerte, no pensándolo dos veces. No piensas que sin pensarlo dos veces puedes vivir para él. No piensas que sin pensarlo dos veces. Por amor a él. Su amor por ti le costó la muerte, no pensándolo dos veces. No piensas que sin pensarlo dos veces. Lo menos que yo puedo hacer es vivir para ti, por amor a ti. Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti.